A bailar aquí Cambian los billeticos Que cambian los billeticos de 20 a 100 y a 2.000 Para no tener que... 5 hasta 50 No crea, hay personas que cambian los billeticos antes de venir aquí Y como que saben que nos van a regalar Y van sacando diagón Hace días que no viene el señor que cambia, ¿cierto? Hace días que no viene el señor que va cambiando Que le cambien el billete y va a echar Sí, debe estar que llegue otra vez Entonces mañana viene Y no vuelte sea borrero y llorando Maldito la suerte que a mí me ha tocado Que ser desgraciado que no es sin amor Maldito la suerte que a mí me ha tocado Maldito la suerte que a mí me ha tocado Maldito la suerte que a mí me ha tocado Maldito la suerte que a mí me ha tocado Maldito la suerte que a mí me ha tocado Maldito la suerte que a mí me ha tocado Maldito la suerte que a mí me ha tocado Maldito la suerte que a mí me ha tocado Maldito la suerte que a mí me ha tocado Maldito la suerte que a mí me ha tocado